¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo, comenzando este primer fin de semana del mes de noviembre. Tenemos mucha información, les recordamos el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen vía WhatsApp, es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a cumplir 15 minutos. 70% de productores invertirán en los próximos 5 años. 7 de cada 10 productores que respondieron la encuesta sobre necesidades del productor agropecuario de la Universidad Austral, tienen la intención de aumentar significativamente la inversión en los próximos 5 años. Además, prevén un vuelco de los productores hacia la ganadería, en desmedro del cultivo de la soja. Dirigentes rurales piden a los senadores mantener la media sanción de diputados. La mesa de enlaces se mostró cautelosa ante la media sanción de diputados, que mantiene la exención en bienes personales a los inmuebles rurales. Los dirigentes esperan que los senadores ratifiquen lo dispuesto por la Cámara Baja. Presentamos a continuación la pizarra de cereales de Rosario y la cotización del dólar. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Y el dólar abrirá esta mañana a 34 pesos con 80 centavos para la compra, 36 pesos con 60 centavos para la venta. Una breve pausa en Campo Directo. Ya volvemos con más información. Continuamos desarrollando nuestro espacio agropecuario en la mañana de Campo Directo. Les comentamos que técnicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias están rearmando el módulo porcino en el campo escuela de esta facultad. Estuvimos dialogando con el responsable de esta cátedra, el ingeniero agrónomo Daniel Canamelo. Bueno, vos sabías que en la facultad nuestra comenzó otra carrera que es la parte de ingeniería azotecnista. Bueno, y hay una parte que está pendiente todavía de hace muchos años de formar la unidad didáctico-productiva de porcinos. Ya prácticamente puedo decirlo que va a ser un hecho porque ya hemos hecho los contactos y ya se marcó el terreno donde se va a hacer la unidad. Y estamos ya en los preparativos de hacer otros tipos de proyectos para que eso se pueda plasmar. Bueno, vos sabés que la facultad como meta es la extensión, entonces está pensado para pequeños productores, o sea, una unidad de 30 a 60 madres aproximadamente, o sea, son pequeños en función de lo que es la producción porcina a nivel nacional e internacional, pero con un efecto multiplicador. Un poco la extensión que uno quiere hacer y la experimentación dentro de esa unidad es poder transmitirle a los pequeños productores, donde la facultad tiene toda la influencia, prácticamente toda la provincia de Córdoba y hacia el norte también, para que se copie algún modelo que no sea de tan altas inversiones y que tenga la rentabilidad en función, por supuesto, de la eficiencia productiva. Es un modelo como que ha venido, o sea, la producción de cerro evoluciona, ha ido cambiando en los últimos años, en las últimas décadas, y uno tiene que ir ayornándose a la parte técnica, pero bajada a la realidad de los pequeños productores. Entonces, vamos a tener un modulito de parisiones en jaula, con una posibilidad de tener parideras a campo, trabajar con túneles de viento en la gestación, en la recría y en la inseminación, o sea, que teóricamente es algo que es lo que se está planteando incluso desde el INTA también, que tiene unos objetivos muy parecidos de la universidad, entonces como para apuntar a un sector de la población de productores de cerro que tienen realmente la mayor parte de las cerdas en nuestro país. Mira, yo creo que los chicos que estén cursando agronomía y zootecnia se van a encontrar con una unidad productiva que se puede multiplicar, donde se va a poder hacer algo de experimentación, donde va a ser, por ejemplo, la parte técnica, desde inseminación a destete precoz, todas las técnicas que teóricamente hoy lo pueden hacer los criaderos grandes, pero que también se puede aplicar a un sistema de baja inversión. Bien, ¿esto en qué etapa estamos ahora y cuáles son los próximos pasos? Mira, estamos en la etapa inicial, o sea que ya está el decano nuestro, Marcelo Conrero, junto con el secretario del campo, el ingeniero Loza, ya tienen todas las intenciones de ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Estamos primero delimitando el predio y haciendo lo que va a ser la primera etapa, lo que es el alambrero perimetral, para evitar de que pase algo raro, ¿te das cuenta? Como eso, vos sabes que están las unidades experimentales también y no queremos que los cerdos en algún momento, por algún motivo, se vayan del lugar que tienen que estar. Y bueno, yo calculo que ya para el año que viene va a ser un hecho de que ya está funcionando. La idea es que inicialmente trabaja con 36 madres para llevarla después a 60, entonces todo en su etapa, para que la gente pueda ir viendo cómo puede ir creciendo un criadero. Y ya hicimos contacto con varias empresas de nutrición, de instalaciones, donde están interesados en participar, mostrar sus productos, y bueno, hacer como un acuerdo seguramente con la universidad para que tengan un efecto multiplicador y para que cada uno después pueda decir qué es lo que puede hacer, ¿se acuerdan? No, 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 no. Yo fertilizo con cira. A continuación, como todos los días, la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Organizada por el Centro de Transferencia de Turismo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, el jueves 8 de noviembre se realizará en el Campo Escuela la Jornada Desarrollo de Proyectos y Actividades Alternativas en Entornos Rurales. El próximo jueves 15 de noviembre se realizará en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada de introducción a los futuros y opciones. Será dictado por docentes de la Fundación del Mercado a Término de Buenos Aires. La Jornada Desarrollo de la Ciencias Agropecuarias 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 de la Cien El viernes les presentamos a continuación los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa Campo Directo mañana a partir de la hora 11. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional recupera su módulo porcino. Más presión impositiva para el campo. Analizamos lo que tributará la producción el próximo año. Roijo cumplió 25 años y lo festejó en su agencia de Pilar. Compartimos los recuerdos de una verdadera empresa de servicio sustentable. Expo Villa 2018 se consolidó como una creciente y convocante muestra. Villa del Rosario y su región vivieron tres días a pleno campo. El 40º Congreso Nacional de Horticultura se realizó en Córdoba. Testimonios, vivencias y tecnología de un sector que dinamiza las economías regionales. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a partir de las 11 de la mañana en nuestro programa semanal Campo Directo. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!